El video de hoy es bastante divertido, porque es aprender a decir no. Uno dice, aprender a decir no, pues eso es malo, es divertido, porque aprender a decir no es el inicio de tu despertar. El mundo, el mundo de afuera, te hace presión de todo tipo, y siempre te dice, me debe hacer esto, me debe hacer lo otro, entonces tú, por pena, particularmente hay países como América Latina, donde se sufre mucho esta pena, tú dices, como le digo que no, entonces le digo que sí, pero sufro y no me gusta. Ahora, cuando tú dices no, un bien no redondo, las personas no se lo esperan. Ahora, si yo nací en Italia, vivo en Colombia, viajo por otros países, siempre de aquí, y la gente me dice, dada esta cosa, yo digo no. Primero me miro y me dice, ¿está diciendo no? Digo no. ¿Y le debo explicar el no? Puedo explicarle, puedo no explicarle. O sea, qué mala clase el dada, o el dada como es egoísta, egoísta, ¿qué es egoísmo? Egoísmo es que tú me estás imponiendo las cosas tuyas, que tú quieres que yo haga, que no quiero hacer, y yo te digo que no, porque me estoy defendiendo de lo que tú me estás pidiendo, o eres, ¿quién es el egoísta? Tú o yo. Tú eres egoísta, ¿por qué? Porque me estás pidiendo algo que yo no quiero hacer. Porque me estás chanteando, porque me estás probando a convencer de algo que yo no quiero hacer. Eso no es egoísmo, eso es autodefensa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú eres bien claro, y tú tienes, como decían, esa autoestima contigo mismo, te resbala lo que puedo pensar a los demás, hasta cuando tú no le haces daño, si eso es claro. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ya dices, no. Ahora, mira, ¿por qué estoy haciendo este videito? Porque me pasa de encontrar mis chicos y chicas, buena gente, que son, como se llama, que sufren por varios parásitos que les están sacando la energía y sangre. ¿Ok? Son personas que tienen situaciones de familia, situaciones de pareja, donde la pareja lo está aprovechando, ¿sí? Todo el tiempo. Digamos que está un chico buena gente, una chica buena gente, que está trabajando sin ser de todo. Está un hermano parásito en la casa, o dos hermanos parásitos en la casa, que son borrachines. Y la mamá matada con esos hijos borrachos, y no cuida a la hija buena gente. O el hijo que, que por toda la vida ha mantenido una familia, la mamá con dos hermanos, inútiles, no trabajan, no hacen nada. Y cuando la mamá se vuelve viejita, ¿qué hacen ellos? Dicen, no, yo no puedo cuidar a mi mamá. Y ni siquiera le puedo cocinar. Dicen, no, porque estoy ocupada, mirando televisión todo el día. Y ellos continuan a mantener ese tipo de parásitos. ¿Y qué pasa? Que lo debo hacer, o la persona lo debe hacer, ¿por qué? Porque la mamá dice, ay, mis hijos, ellos no sirven para nada. ¿Qué vamos a hacer? Tú eres el bueno del paseo, entonces sacrificate. Entonces el tipo trabaja, trabaja como una hormiguita, pero hacer eso. No sabe decir no. Y no es importante. ¿Por qué? Porque en el momento que tú aprendes a decir no, puedes lograr tantas cosas en la vida. Digamos que yo, mirando desde un punto de vista de emprendimiento, de negocios, yo quiero hacer, tengo ocho ideas, cinco ideas. Muy buenas. Y todas me parecen espectaculares. ¿Qué debo aprender a hacer? Decir no a cuatro de ellas al inicio. ¿Ok? Pero dice, ¿cómo digo que no, esto es tan bueno? No vas a coger ninguna de las cinco si tienes las cinco. Debes aprender a decir no a una, o a esta, o a esta. No puedes ser un experto en todo. Debes enfocar y focalizar. Este es todo un ejemplo muy famoso, Steve Jobs. Steve Jobs habla de eso, que aprende, cuando aprende a decir no a ser mala clase. Él es muy famoso por ser mala clase. Ahora, imagínate un tipo como Steve Jobs, que tiene miles de ingenieros traumas de él. Son la mente más brillante del planeta, entre la más brillante del planeta de un budista tecnológico, son los tesos. Muy bien, ¿cuánta gente llega con ideas excelentes que le dice, uy, podemos hacer esto, podemos hacer eso? ¿Y qué debe hacer Steve Jobs? No, 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 no. Sí. O, consideramos esto. ¿Por qué? Porque si empieza a decir sí a todos, se acabó Apple. Y él fue capaz de, lo explicó en un video, que la iPad la puso en un cajón y se la olvidó por algunos años. ¿Por qué? Porque venía el iPhone primero. Entonces, primero nació el iPad, la gente no sabe eso, y después nació el iPhone. Pero cuando nació la idea del iPhone, él tuvo que poner el iPad adentro y decir, primero debo tirar esto arriba. Y lo logró, y fue exitoso, y todos nosotros tenemos iPhone ahora, o muchísima gente tiene iPhone. Entonces, si uno Steve Jobs puede hacer eso, ¿tú no puedes hacer eso con tus tres, cuatro, pequeños, cinco emprendimientos que tienes? Sí. No puedes hacer eso con tu familia, con tu pareja, con tus colegas. Sí que tú puedes hacer eso. Aprende a hacer eso. Sácate esa pena. La pena es, yo no digo la palabra, pero pues, no tengo, no es muy buena. Pero ese tipo de personas que tienen miedo, ¿miedo de qué? Cuando tú me preguntes algo que yo no quiero hacer, entonces digo, no, no. Dicen, pero ¿cómo es que no? No. Y si quieres te lo explico, pero yo mantengo mi idea. No es, mi idea, regresamos a la cosa, mi opinión es más importante de la tuya. O sea, siempre. Si tú me vas a convencer que tu opinión es más importante o mejor de la mía, a mí me toma menos de un segundo decidir por la tuya. Pero primero me debes convencer. Si tú no me convences, no lo logres. ¿Ok? Entonces, sácate esa pena, sácate de todo ese tipo de miedos, sube un poquito tu autoestima y aprenda a decir no. Y tú verás cómo tu vida se va a mejorar. Eso te lo puedo garantizar. Me puedes escribir aquí abajo y eso es garantizado que va a mejorar. Porque no vas a ser un egoísta. No. Te estás volviendo más fuerte y más centrado en ti mismo para ser más fuerte para dar a los demás. No estamos hablando de egoísmo. El egoísmo es otra cosa. Te han convencido que eso es ser egoísta. No. Es ser centrado en ti para tener el éxito que tú quieres. Namaskar. Te he年ve petit console. Te he dicho que tú quieres. Me he hecho un egoísta. No te he dicho que tú quieres el dolor.